Cinco arriba Siempre todos juntos Cinco a un lado Será muy divertido Cinco abajo Hagamos una fiesta Cinco adelante Vamos todos ¡Ay! 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 Contemos Uno, dos, tres, cuatro ¡Ay! ¡Ay! Uno, dos, tres, cuatro ¡Ay! ¡Ay! Uno, dos, tres, cuatro ¡Ay! 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 ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos ¡Ay! 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 Ven aquí vamos a disfrutar Muy divertido es este lugar Aquí muy bien la pasarás Y bailando te moverás Esta casa está aquí Esta casa es para mí Esta casa es para ti Ahora ven Mi casa ahora ven Tu casa ahora ven Tu casa esta es Y mía también Un deseo Un deseo tú pedirás Ser un pez O un animal Lo que quieras tú puedes venir O bailar, cantar y reír Esta casa está aquí Esta casa está aquí Esta casa es para mí Esta casa es para ti Ahora ven Ahora ven Mi casa ahora ven Tu casa ahora ven Tu casa ahora ven Mi casa ahora ven Mi casa ahora ven Mi casa ahora ven Y juntos somos High Five. ¡Woohoo! Hola a todos y bienvenidos a... La Casa High Five. Sí, va a ser muy divertido porque hay un lindo día afuera. Oigan, chicos, ¿no sienten que nos falta algo? Oigan, ¿dónde está Stevie? ¡ Stevie! ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo, Stevie? Lo siento, chicos. Estaba siguiendo unas huellas muy traviesas en el jardín. Estoy tratando de descubrir de quién son. Oye, yo también las vi cuando estaba recogiendo hojas. Sí. Bueno, hay un día hermoso afuera y eso es muy bueno porque podemos jugar... ¡Adentro y afuera! No puedo esperar a salir y elevar mi cometa. ¡Oh, oye, Chini! ¡Qué linda caja! ¿Y para qué es? ¡Es un televisor! ¡Ah! ¡Por supuesto! Oye, es lindo. Sí, es un televisor y yo soy la persona que dice el clima. Oye, llegaste en el mejor momento, Chini, porque necesito saber cómo está el clima afuera para poder salir a elevar mi cometa. ¡Mucho viento en este día yo voy a tener! Y mi cometa por el cielo elevaré, por los árboles lo volaré. Perfecto es, y colores muy brillantes tiene él. ¡Ahora el informe del clima! ¡Oh! Hoy habrá una brisa y después el viento será mucho más fuerte. ¡Mucho, mucho más fuerte! ¡Ah! ¡Muy, muy fuerte! ¡Es el clima perfecto para una cometa! ¡Voy a salir! ¡Oh! ¿Hay algo más, señorita del clima, Chini? ¡Sí! Después del viento habrá un cambio repentino en el clima. ¡El viento será huracanado y tormentoso! ¡Oh! ¡Huracanado y tormentoso! ¡No quiero elevar mi cometa en medio de una tormenta! ¡Será mejor que me apure antes de que llegue! ¡No será solo una tormenta! ¡Será un ciclón! ¿Un ciclón? ¿Con viento en espiral? Bueno, creo que no saldré después de todo. Oye, Chini, ¿por qué no escucho el viento afuera? ¿Estás segura de que viene un ciclón? ¡La persona del clima, Chini, nunca se equivoca! Mmm... Chini, tú no tratarías de que yo no saliera hoy a elevar mi cometa, ¿verdad? ¡Ay! ¿Y por qué haría eso? Solo porque quieres salir a elevarla tú sola y sin mí. ¡Oh, Chini! ¡Nunca querrías salir a elevar mi cometa sin ti! ¡Sí! ¡Podemos compartirlo! ¿De verdad? ¡Me encantaría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Será otro informe del clima? ¡Hola a todos! Hubo un ligero cambio en el clima. ¡El ciclón desapareció! ¡Y el clima estará perfecto para salir a elevar cometas! ¡Sí! ¡Sí! Mucho viento en este día yo voy a tener. Y mi cometa por el cielo elevaré. Por los árboles lo volaré. ¡Perfecto es! ¡Y colores muy brillantes tiene él! ¡Ja, ja, ja! ¡A volar! Soy una hoja cayendo de un árbol en el jardín High Five. Una brisa suave me levanta y me hace rodar y termino bailando. Con la brisa una hoja flotando está. Muy alto en el cielo vemos flotar. Y sube y baja. Una hoja es por la ciudad. ¡Wow! ¡Yupi! 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 ¡Guau! Ha estado lloviendo mucho. Y el jardín High Five se ve muy verde y fresco. Oh, miren. Este plato se lleno de agua. Debió ser la lluvia. ¡Jiji! ¡Squat! ¿Squat? ¡Oh! ¡Qué pájaro tan ruidoso! Bueno, creo que llevaré esta agua de lluvia adentro. Puedo usarla para llenar un florero para mis flores. ¡Upsi! Esto no está bien. El agua se va a derramar y me voy a mojar. Oh, pero ¿y si vacío el agua en un contenedor diferente? Tal vez así pueda llevarla adentro. ¡Chup, chup! Vamos, este contenedor es profundo y puede funcionar. Vacío el agua en el vaso así y su forma cambiaré. Vacío el agua en el vaso así y otra forma va a tener. ¡Fantástico! Todo el agua cabe en este contenedor y es mucho más fácil llevarla. No se derrama por los lados. Ahora la llevaré adentro. ¡Ahí! Ahora viene la parte difícil. Tengo que poner el agua en este florero pequeño y delgado. Vacío el agua en el vaso así y su forma cambiaré. Vacío el agua en el vaso así y otra forma va a tener. ¡Guau! ¡El agua cabe justo! El florero está lleno hasta arriba. ¡Ahora las flores! ¡Ups! ¡Las dejé en el jardín! ¡Bien, encontré las flores! ¡Oh! ¿Qué? El florero estaba lleno hasta arriba antes. Y ahora solo llega hasta aquí. Tal vez ese pájaro con sed voló y bebió un poco. Bien, aquí van las flores. ¡Guau! ¿Vieron eso? Las flores empujaron el agua hacia arriba. Justo hasta el borde del florero otra vez. ¿Quién lo diría? ¡Qué bueno que ese pájaro vino y bebió un poco! Si no, el agua se habría derramado cuando puse las flores. ¡Flash! Y habría sido un desastre. ¡Jeje! ¡Cui, cuic! ¡Chup, chup! ¡Cui, fai! Sí, suena bien. Tiene la cantidad perfecta. Miren esto. Hoy traje el jardín adentro e inventé un nuevo instrumento musical. Se llama el pisador sonador. Es divertido. Solo tienen que pisar aquí y hará un sonido interesante. Y está hecho de varias cosas diferentes que encontré en el jardín. ¿Tiene gravilla? Un sonido crujiente. ¿Y hojas? ¡Uh! Suenan, suenan, suenan. Ramas quebradas. Y lodo pantanoso. ¡Oh! Y este es mi instrumento musical. Creo que haré más música con gravilla. Si el ritmo está en tus pies, hay un lugar que tienes que ver. Si quieres tú bailar, ¿dónde Ainsley tú vendrás? Juntos a saltar, ¿dónde Ainsley tú vendrás? ¡Hola Ainsley! ¡Hola! ¿Qué es todo esto? Bueno, es un nuevo instrumento musical que se llama pisador sonador. ¡Qué bien! ¿Puedo unirme? ¡Claro! Será más divertido entre los dos. Oye, creo que deberíamos probar dos bandejas a la vez. Tú usas el lodo y las ramas y yo usaré la gravilla y las hojas. ¡Lista! Ahora contaré. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí! Y yo puedo hacer... ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Brillante! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Los escuchamos por toda la casa. Sí, bueno. Estamos haciendo música en nuestro pisador sonador. Suena muy bien. Sí, pero solo falta algo muy importante. ¿Qué es eso? ¡Nosotros! Yo quiero las ramas. Bien, lo siento, Dayen. ¡Vamos, Dayen! Si el ritmo está en tus pies, hay un lugar que tienes que ver. Si quieres tú bailar, ¿dónde Ainsley tú vendrás? Juntos a saltar, ¿dónde Ainsley tú vendrás? ¡Ya! ¡Ya! ¡Fantástico, chicos! ¿Saben? Me encanta el sonido del exterior en el interior. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah, hola! El día de hoy seré... ¡Stevie, el investigador del jardín! Y estoy viendo qué puedo encontrar en el Jardín High Five. ¡Ajá! ¡Unas huellas misteriosas! Mmm, son huellas de botas de agua pequeñas. ¡Uh! ¡Hay todo un camino de ellas! Pero me pregunto de quién serán. ¡Digamos las huellas! ¡Oh! ¿Eh? 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 ¿Qué fue ese ruido? Creo que podemos encontrar una criatura misteriosa. La diversión comienza, ahora ya. En el jardín aventuras tendrás. Vamos a explorar y a descubrir lo que hoy habrá en el jardín. ¡Ajá! ¡Miren esto! Es una manguerus redondus. Y les gusta dormir en el sol muy tranquilas. ¡Oh! Debemos ser muy cuidadosos porque a veces... ¡Les gusta escupir agua! Será mejor que la dejemos en paz. ¡Uh! ¿Ese ruido otra vez? Extraño. Muy extraño, en verdad. ¡Uh! ¡Hay más huellas! Y están por... ¡toda la banca! Tenemos que seguirlas. ¡Aquí voy! ¡Vaya, vaya! ¡Uh! ¡Uh! Es difícil mantener el equilibrio. ¡Uh! ¡Uh! ¿A dónde se fueron las huellas? ¡Wop! La diversión comienza, ahora ya. En el jardín aventuras tendrás. Vamos a explorar y a descubrir... Lo que hoy habrá en el jardín. ¡Uh! ¡Oh! ¡Ahí está ese ruido otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y hay más huellas! Una huella, dos, tres, cuatro huellas y... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Es un gnomo gigante! Y está... Bueno... Está... Creo que me está sonriendo. ¡Oh! Ya sé de quién son esas huellas de botas de agua. Son del travieso gnomo del jardín. ¡Ah! Muy bien. Stevie, el investigador del jardín, lo hizo otra vez. Lo llevaré adentro para que lo vean los demás. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la casa de Ginny! ¡Mi lindo hogar! Me sorprendieron haciendo un poco de limpieza. Nosotros limpiamos también. ¡No! ¡Siempre hay polvo aquí en la repisa! ¡Conozcan a mis amigos! ¡Hola! Mi nombre es Aristóteles. Y el mío es Horacio. Gusto en conocerlos. Y todos vivimos juntos aquí en la casa de Ginny. Hay algo que me preocupa. ¿Qué está haciendo esa caja aquí? ¡Oh, sí! ¿Qué hay adentro? ¡No lo sé! ¡Oigan! ¿Escuchó algo ahí? Creo que escuché a alguien golpear. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí dentro? ¡Guau! ¡Es una robot de juguete! Es una robot de lata para ser más preciso. ¡Oh, yo me acuerdo claramente que tuve uno de esos cuando era pequeño! ¡Hola, robot de lata! ¡Pip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip! Creo que no entiende. ¡Pip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip-Bip! No creo que nuestra amiga la robot de lata hable español. ¡Tienes razón! Lo intentaré otra vez. ¡Hola! ¡Oh! ¡Bip-Bip! ¡Hola! ¡Fantástico! ¡Soy Chini! ¡Mi nombre es Chini! Mmm... ¡Ch-Ch-Chini! ¡Eso es! ¡Hola! ¡Mi nombre es Chini! ¡Este es nuestro lindo hogar! ¡Muy especial él es! ¡Con mis amigos estaré! ¡Horacio! ¡Y Aristóteles! ¡Y nos encanta jugar todos juntos! ¡Hola! ¡Mi nombre es Chini! ¿Cómo estás? ¡Bip-Bip! ¡Hola! Mi nombre es Tinker. ¡Perfecto! ¡Ahora entiende! ¡Tinker la robó de lata! ¡Es un nombre fabuloso! ¡Bip-Bip-Bip-Bip-Bip! ¿Qué está haciendo Tinker ahora? ¡Bip-Bip-Bip-Bip! ¡Un nuevo hogar! ¡Eso está buscando Tinker ahora! ¡Bip-Bip-Bip! ¿El canasto del lavado? ¡Es un poco pequeño para ser tu nuevo hogar, Tinker! ¡Sí! ¡Tinker necesita algo más grande! ¡Algo como una caja! ¡Una muy grande! ¡Ella necesita una casa como... ¡La nuestra! ¡Eso es! ¿Te gustaría quedarte con nosotros, Tinker? ¡Bip-Bip-Bip-Bip-Bip! Creo que eso es un sí. ¡Hurra! Hola, mi nombre es Tinker. Este es nuestro lindo hogar. Muy especial él es. Con mis amigos estaré. ¡Horacio! ¡Y Aristóteles! Y Tinker, la robó de lata. Hola, mi nombre es Tinker. ¿Cómo estás? ¡Bienvenida a tu nueva casa, Tinker! ¡Bip-Bip-Bip-Bip! ¡Casa!